will demar dos litros de pero y claro ay hay algo que me echa la fruta en el tatuero Este lunes a las ocho y media de la noche a través de Yaracuyana de Televisión estaremos hablando con Jacobo Gil sobre el taturo y la ñapa hermosa costumbre de antaño que recordaremos en el portal